¡Suscríbete al canal! Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de este Fender Threadlight WA Pedal Pero antes de comenzar esta reseña no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo a este canal Y ahora sí, vámonos de lleno con el Fender Threadlight WA En esta ocasión Fender presume un nuevo pedal WA que tiene algunas mejoras en su diseño Primero que nada y una de las cosas maravillosas con las que cuenta este pedal y que prácticamente es de las cosas más relevantes es que cuenta con dos luces LED debajo del pedal Que seguramente te preguntarás que si eso realmente es relevante o no Y déjame decirte que sí, porque por lo general todos los pedales o la mayoría de los pedales WA cuentan con un LED que te indica si está encendido o apagado el pedal Pero en esta ocasión los LEDs que van debajo no sirven para eso Sirven para que puedas ver el pedal si en algún momento te quedas en situaciones de poca luz Por ejemplo en un escenario Dado que la mayoría de los pedales WA son de color negro Es muy difícil verlos en condiciones de poca luz Y Fender pensó en ese tipo de situaciones Y nos ayuda con dos luces LED debajo del pedal Que si no te gustan las puedes apagar con uno de estos switches Y se apagan por completo los LEDs Ahora también cuenta con una luz LED que te indica si está encendido o apagado el pedal No es necesariamente a la par con las luces LED que trae debajo También cuenta con una perilla con la que tú puedes decidir si quieres más agudos o mucho menos agudos Siendo que si está al extremo izquierdo hay mucha más presencia de agudos O si está del lado derecho vas matando un poco de esas señales agudas Ahora esto sí es bien importante porque si tu ecualización es bastante aguda Y le agregas un WA a pesar de que el WA modifica las frecuencias medias Si puedes causarle un problema en los oídos a alguien Así que creo que es una función bastante inteligente de Fender Y por si fuera poco debajo tiene un switch de tres pasos Donde tú eliges que la frecuencia más aguda de la frecuencia media Sea o grave, media o aguda Y ahorita lo vamos a escuchar más adelante Y el último switch es un switch que enciende o apaga la opción del buffer Que ahora que está enfrente es un poquito más práctico a sus versiones anteriores Vamos a bajar el pedal y escucharlo que es lo que realmente nos interesa Ahora sí, una de las primeras funciones que vamos a revisar es el rango que tiene este pedal Vamos de extremo a extremo Estoy en la función con el switch arriba O sea en high Y con los medios o el trayecto mucho más corto A la mitad Y todo el recorrido Ahora cambiando el switch a frecuencias medias Ahora las más graves Vamos a recorrerlos rápido cada uno de ellos Con el wah hasta el tope Medios Y agudos Como a mí me funciona más es con las frecuencias medias Y la perilla un poquito después de la mitad Es un rango no tan agudo y que se acomoda a lo que yo tocaría Como un consejo al utilizar el wah Al momento de hacer notas un poco más rápidas No es recomendable mover igual de rápido el pedal Porque no se entendería Vamos a hacer un ejemplo Si no, el recorrido debería de ser un poco más lento O dejar en algún punto el pedal Y bueno, espero que les haya gustado la reseña del Fender Threadlight Wah Pedal Que es un pedal que seguramente para muchos de ustedes es indispensable en la cadena de pedales Háganoslo saber aquí en la sección de comentarios Si creen que es indispensable en una pedalera Y también saludos a nuestros amigos de Perú que también se han hecho presentes aquí en la caja de comentarios Yo soy Juan Carlos Este fue el Fender Threadlight Wah Pedal Y nos vemos en la siguiente ¿Qué tal amigos? De hecho, sácalo Sácalo Y Fender lo hizo de nuevo Y No Y Fender ¡Gracias por ver el video!